¿Qué es la nueva sede del Comité Central del Partido Nuevo Cronesista? Cercano, aquí mismo en el área de Ato Rey, específicamente en la avenida Roosevelt, esquina Ponce de León. Es una facilidad que tiene un tamaño similar al que ocupamos actualmente y vamos a poder arrendarla a un costo menor. El plan es que podamos inaugurar esa nueva sede el día 4 de julio, conmemorar no solo la independencia de los Estados Unidos, sino este paso que estamos dando. Es una facilidad muy cómoda, tiene una buena área de estacionamiento, un terreno aledaño que también podemos utilizar para estacionamiento. Son tres pisos. El secretario general tiene todos los detalles para los miembros de la prensa si quieren ver algún tipo de fotografía de la facilidad. Así que el directorio aprobó el cambio de sede y el nuevo contrato propuesto. El segundo tema que abordamos en la reunión fue la reorganización que está en curso. Me siento muy satisfecho a nombre de todo el liderato del partido en cuanto a cómo están procediendo los trabajos, las contiendas. Este domingo vamos a tener alrededor de 11 contiendas por las presidencias de comités municipales principalmente. Entiendo que hay un comité de precinto y una vicepresidencia, pero son 11 en términos generales las contiendas de este domingo 18 de mayo. La próxima ronda será el 8 de junio. Se llevó a cabo una reunión con todos los aspirantes para la presidencia del Comité Municipal de San Juan en el día de ayer. Fue una reunión muy productiva. Eso está andando bien. Así que ese fue el segundo tema que abordamos. De igual manera, el director ejecutivo de Misión Estadista rindió un informe. El Instituto de Política Pública, Luis A. Ferrer, rindió su informe. En el caso de Misión Estadista se están llevando a cabo charlas y tertulias por todo Puerto Rico. En esta ocasión el enfoque es las ventajas económicas de la estadidad, de la igualdad de derechos para todos los puertorriqueños. Y en el caso del Instituto de Política Pública, Luis A. Ferrer, el último escrito, publicado, abordó el tema de desarrollo económico. Otros temas venideros incluyen la necesidad y el área de la infraestructura, aspectos contributivos, entre otros. Gracias. 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 Gracias.